C90, bueno, ¿cómo están con C90, eh? La concha de su madre. ¿Clone 9? Cuando estés amigo, la vamos a estar. No estoy todavía, ¿ok? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Aprende Barney, le dice uno, pará, viejo. Amigo, es una fusión entre Julián Serrano y Peque 77. Amigo, es una fusión entre Julián Serrano y Peque 77. Mal, pero mal. Y lo quiero escuchar cuatro veces. Cuando termine, lo quiero escuchar de nuevo. Pero tengo una crítica para hacerle. Con un tema tan bueno, ¿cómo le vas a ponerse adentro? A capela y... No, 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 poneme el tema de una. Ahora me lo quiero bajar de YouTube. No. No, venga, ahí, de los pibes del barrio. No, 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 no. Yo no soy Rango. No, 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 no. El del parlantito. No, no, el del parlantito. Bueno, es como cuando a mí me hicieron... Todos pasamos ese papel de... Bueno, vos sostén el parlante. No, me tocó. Yo en mi banda, yo en mi fucking banda una vez, le dije, antes del video, le dije, por favor no me hagan hacer lo de la pandereta. Fui el pelotudo de la pandereta. Fui el pelotudo de la pandereta en mi banda. Todos los que vieron alguna vez un cover de Justin Bieber que hicimos, yo estaba con la pandereta así. ¿No sabes el bullying que me hicieron todos los pibes? Le acabo jugarme por la pandereta. Es como tener el parlante en este caso. Es lo mismo. No me importa nada. Dice que quiere matarme. Yo le digo a Moli Pass. No somos iguales, no puede ni comparar. Donde estamos ya sonando y lo que quiero es que jurean. Cuando tengo el fucking non. Nena, mierda, es el control. Ella, Mandy, Samia, Juan. Yo le llanto mi canción. Tanto su papel, equivando a los zorros. Los guachos del barrio me hacen el cono. ¿Qué le pasa a este pibe? A ver, a ver, a ver. Esa parte estuvo muy buena y muy rara en un momento. ¡Uh! No, me encanta cómo termina, amigo. Pero no les hace acordar a Centroamérica, boludo. Es igual a navaja, dicen. Primo lejano. Primo lejano. Ah, me hace acordar un timón. Un saludo policial extra. No, buenardo. ¡Buenardo! El del parlante, mete bailecito. Clave el del parlante. Ahora lo van a conocer como el del parlante. Amigo, lo quiero escuchar, ¿no? ¡No! ¡Venta, cero!